...de control están siempre muy atentos. Muy atento, Castro Vilari, muy atento. De repente uno está hablando y de repente escucha, viste, el comentario. Un aplauso para la producción de este programa. ¡Un aplauso para la producción! Me gusta este Nico Picante que tenemos del control, ¿eh? Sí, nos gusta Nico Picante, nos gusta Sebastián Romero que también es picante. Nicolás Castro Picanti es nuestro productor. Se van a realizar... Muy bien. Protección, protección, lo extrañamos a Matías, mañana va a estar nuevamente con nosotros. Hoy tenía que hacerse una máscara y demás, un tratamiento facial divino. Bueno, eh... No, mentiras. Me voy a disfrutar. ¿Qué tiene una fiesta de disfraces? Una máscara nutritiva. Ah, una máscara de disfraces. Te quémoslo ahí mejor. Bueno. Para estar delino. Bueno, Martín Fierro a la moda el próximo 16 de octubre. La querida Teté, Benito Fernández, van a estar ahí. Besos para ellos y para el Martín Fierro de la moda, que seguramente la van a pasar muy bien y van a premiar a todos. A nosotros no, a nosotros no van a premiar. Pobre Martín Fierro. Eso está claro. Bueno, nosotros no tenemos, no tenemos esos premios. Bueno, muy bien. Continuamos con la pluma. Continuamos con la otra pluma del día de hoy. Tremenda la carta que le escribió Roberto Piazza a Mirta Alegrán, diciéndole, entre otras cosas, que señora se nace, no se hace, que está llena de odio, que evidentemente tiene fantasmas en la cabeza, que le hace mal estar tan sola. Bueno, un montón de cosas. Le dijo Roberto Piazza en una carta abierta a Mirta Alegrán. A propósito de lo que pasó el fin de semana, a Mirta le preguntó a nuestro compañero Mario Massachesi, algo muy incómodo respecto de un pasado, de un secreto, y le preguntó directamente si había sido violado. Después Mirta le pidió perdón, le pidió disculpas públicas a Mario. Pero bueno, a partir de eso, Roberto Piazza hace esta carta en donde le dice de todo. Está indignadísimo. Chubia de chanes. Chanes, por todas partes. Chubia de chanos. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que todo el mundo tiene 20 años. Mirá un nuevo look de Vanucci. ¿Qué tal? Tiene reflejos y se cortó el pelo, obviamente, ¿no? ¿Notaron la diferencia o no? No le dio pelota a la prensa. Respondió todo con gestos. Lo estuvieron esperando como tres horas ahí, pobres los cronistas, y no le dio pelota. Ay, qué feo cuando te hacen eso, que estás mil horas ahí esperando y salen y no te contestan nada. Pero bueno, son cosas que suceden. Vanucci, que recordemos, estaba casada con Garfunkel, se fue a vivir a Miami, tuvo dos hijos, Jorge Napoleón es el nombre del niño. Ahora está viviendo en Los Ángeles y parece ser que se separó. Mirá el río. El cazador de animales, ¿no? El efecto de sonido. Sí, claro, las fotos con los animales muertos. A propósito de eso, le hizo un juicio a Twitter, por eso está con Rosenfeld en la foto, y veremos qué es lo que pasa, qué es lo que dice la justicia. Bueno, se viene, viste, es el pelo así corto. Esa es la tendencia. Bueno, muy bien, continuamos. No hay botineras, Leo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos botineras. ¿Quién es? Leo Paraíso. No. ¿Quién es? No, no soy yo. Adivina, adivinador. Bueno, pistas. Adivina, adivinador. Pistas, pistas. ¿Quién es? Nico, pistas. Pistas. Sergio Lapega. No, no es la. Es un hombre muy importante de la televisión argentina. ¿Adrián Suar? Ay, bueno, chau, chicos, listo. Si ustedes van a hacer esto, que le dicen a Molinero por la cucaracha, ¿Quién es? Te juro que no te dije. Se termina. No, 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 no. No, no, no. Nadie me dijo nada, ¿eh? Nadie me dijo nada. Tiré una rega y pensé que no era, Roba, perdón. ¿Te spoileé? Sí, es Adrián Suar. Vamos a los títulos, por favor. No te enojas. Vamos, negro. Yo no lo puedo creer.